Días atrás se realizaron en la Facultad de Ciencias Agrarias las jornadas de actualización en Nogal y Pecán organizadas en conjunto con el INTA. De las jornadas participaron profesionales, productores, empresarios nogaleros, entre otros asistentes y el objetivo de las mismas era dar a conocer el estado y tendencias de las líneas de investigación que se realizan en el área de la nogalicultura provincial y regional. Las jornadas contaron con la disertación del ingeniero Antonio Gabriel Petraviera, ex técnico del INTA, quien habló sobre el mejoramiento genético en el cultivo del nogal y qué significado tuvo para la nogalicultura argentina. Hemos desarrollado nosotros nuevas variedades aquí por cruzamiento genético con nuestras variedades o selecciones nativas. Todo eso significó un impacto muy importante que motivó a los productores en primer lugar a darle otra visión, otra importancia al cultivo del nogal que históricamente estaba más bien, digamos con bajo nivel tecnológico, con rendimientos que estaban en el orden de los 500, 700 kilos por planta, hoy estamos en 3.000 a 5.000 kilos por, perdón, 500, 700 kilos por hectárea y hoy estamos en el orden de los 3.000 a 5.000 kilos por hectárea. Eso, lo que ocurrió a principios de los 2.500 y mediados de la década del 80, Argentina contaba con 4.000 toneladas, hoy estamos pasando las 16.000 toneladas de producción anual de nueces secas en Cáscara. Bueno, eso significó una verdadera transformación de la nogalicultura. De ser un país importador pasamos a ser exportadores de nueces y hay todo un panorama todavía mucho más promisorio en base a las nuevas variedades que hemos desarrollado y de nuevos portainjertos también. Y también en Cuyo y en el sur se están empleando, digamos, las tecnologías del cambio varietal que hemos introducido nosotros y desarrollado. Se están introduciendo mucho en la región de Cuyo las nuevas variedades obtenidas acá. También estamos contemplando el nogal como forestal, que es otro aspecto también de muy buen valor, sobre todo por el nivel de valor internacional que tiene la madera del nogal. Muchos de ellos usados también como portainjertos ahora. O sea, una transformación con una tecnología avanzada que se ha podido implementar acá, que no ha sido onerosa, digamos, para el pequeño productor, sobre todo, ya que el cambio varietal en las fincas se lo producíamos nosotros sin costo alguno. Y bueno, y veía una verdadera transformación de su quinta. Eso implicó a que repusiera falla, brindarle más cuidado, proteger a la producción contra plagas, sobre todo contra capocapsa, mejorar el aspecto sanitario y el procesamiento de la nuez también vino aparejado con esto. Mejor secado, un producto final con mayor valor agregado, si se quiere. Hoy estamos con una producción que supera las 17 mil toneladas y un consumo de los últimos años que no va más allá de las 10 mil toneladas. O sea que actualmente tenemos un saldo exportable o un saldo de exceso de producción con respecto al consumo interno nuestro de 7 mil toneladas. Si nosotros, si Argentina, sobre todo Catamarca, que es el principal productor de nueces del país, con el 37%. Si Catamarca y La Rioja, donde el sector nogalero está constituido en su mayor parte por pequeños productores, no empieza a exportar esta producción, estos pequeños productores van a tender a desaparecer por el menor precio del producto al estar abarrotado el mercado interno. Hay medianos y grandes productores ya en el país que están con rendimientos de más de 5 mil kilos por hectárea y que tienen arriba de 300 hectáreas, los cuales con 10 productores de estos abarrotamos todo el mercado interno. Entonces nosotros tenemos calidad de exportación, pero tenemos que prepararnos y impulsar urgentemente la exportación de estas nueces que el hemisferio norte demanda en contraestación y que nosotros tenemos la suerte, ya sea por las condiciones ambientales, sobre todo de Catamarca, y por las nuevas variedades que hemos desarrollado nosotros, sobre todo en Argentina, que es el nombre de una de las variedades, tenemos la gran ventaja de tener nueces listas para exportación a partir del mes de marzo. ¡Suscríbete al canal!